El IBEX se desinfla y cotiza a plano con un ojo en Oriente Medio. Trump volvió a relajar las tensiones este mismo miércoles. El presidente de Estados Unidos anunció nuevas sanciones, pero descartó la intervención militar. Dentro del selectivo español destaca IAG. El consorcio refibe con subidas la marcha de su consejero delegado. Willy Walsh será sustituido por el español Luis Gallego, consejero delegado de Iberia hasta este momento. En materia política, Sánchez acaba de confirmar los ministros de Podemos y cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres. En Wall Street, los futuros vienen con subidas a la espera de nuevas noticias. Pueden seguir informados en bolsamania.com.